Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia, de que le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano, a todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Dios los bendiga, Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Que la gente está prostituyendo demasiado la palabra cristianismo o religión, simboliza la muerte de nuestro antiguo ser, eso tiene que escuchar, lo antiguo ser y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Públicamente se declara la fe y la confianza en Cristo. Vamos a empezar porque las reglas del cristianismo no se pueden cambiar. Yo no creo que Dianchi vaya a ser un cristiano, yo creo que Dianchi lo que está buscando es ser mejor persona, se va a refugiar en el Señor, pero ahora decir voy a evangelizar, voy a predicar es algo acelerado. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer varias cosas antes de treparte un altar. Yo no soy el que se quiere meter al cristianismo, eres tú. Si tú no quieres aceptar esas reglas, no te metas al cristianismo. Tú eres un tipo de, tú quieres ser un tipo de cristiano o un tipo de evangélico, pero no eres un evangélico completo porque no sigues las reglas que están estipuladas para esa religión. ¿Qué es la que hay, Corillo? Ya tú sabes, estás aquí, obviamente, viste el recap de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Una opinión que trae mucha controversia, pero obviamente es una realidad y no la voy a tapar con la mano. Hay que empezar a ver las cosas como son realmente. Así que nada, llevo tiempito desconectado, Corillo. Es que hago tantas cosas que se me hace difícil mantenerme creando contenido para que estoy una vez más soltando un poco de veneno y sobre todo realidad. Porque obviamente hay que ser real para que esto funcione. Estás aquí porque obviamente te gustan las opiniones, estás aquí porque te gusta el molde, así que gracias por estar aquí. Nada, si te gusta lo que ves, suscríbete, activa la campanita si me estás viendo a través de YouTube. Si me estás viendo en mi página de Facebook, sígueme, ¿verdad? Ya, deja tu like, comenta, yo tiendo a leer los comentarios. Mis redes y mis sponsors están acendiendo en pantalla, así que sígueme en cada una de esas, de cada una de mis redes, perdón. Igual quiero darle gracias a los sponsors que hacen esto posible. Que cada día yo pueda mantenerme en la creación de contenido. Y nada, ya tuviste, vamos a estar hablando un poquito de la conversión de Daddy Yankee, de lo que obviamente esto representa, ¿no? Y los pros y los contras, y vamos a hablar de otras cosas que son realidad. Así que este contenido está bien bueno, vamos a empezar con esto rapidito. Ok, Corillo, rapidito, vamos a reaccionar un poquito a lo que Daddy Yankee dio en su concierto, en donde, ¿verdad? Resumidamente le entrega su vida al Señor, dice que quiere evangelizar. Palabras que desde ahora digo que, ¿verdad? Hay que dejar de prostituir, porque van a entender luego el por qué. Porque ahora pues todo el mundo quiere ser evangélico, todo el mundo se quiere trepar a un altar. Y esto no funciona así, porque sí, pero vamos primero a ver esto, para luego yo hablar dos o tres cosas que son la realidad que a la gente no le gusta escuchar. Vamos a la pantallita por el rapidito aquí, vamos a darle play a este, para que entonces podamos escuchar lo que Daddy Yankee dice. Esto fue parte, ¿verdad? Cabe recarga que esto fue parte del concierto de Daddy Yankee, así que eso es lo que estamos viendo en pantalla directamente de YouTube, ¿verdad? Y de lo que él habló en el concierto, así que veamos. Este día, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee y que diga es Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Los amo en Puerto Rico. Ok, esas son las palabras de Daddy Yankee. Obviamente, me parece muy bien, ¿no? Me parece bien lo que está haciendo. Me parece genial que decida, ¿verdad? Entregar su vida a los caminos de Dios. Que decida, ¿verdad? Buscar una mejor experiencia. Lo que se sienta cómodo. Realmente no sé quién para juzgar. Si tú te quieres sentir bien en los caminos de Señor, bien por ti. Puede ser, ¿verdad? Puede ser de gran ayuda para ti. Pero yo quiero traer algo a colación. Y es que la gente está prostituyendo demasiado la palabra cristianismo o religión o lo que sea. Y me voy a decir, Chris, porque tú dices esa loquera de que están prostituyendo. Yo te voy a poner en pantalla, me puse blanco porque está la pantalla arriba. Yo te voy a poner en pantalla la definición de bautismo. Y la voy a leer con ustedes aquí. Vamos a empezar por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo literalmente significa ser sumergido. El bautismo en el agua es un acto físico de obediencia. Consciente por el cual una persona se identifica a sí misma con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Jesús simboliza la muerte de nuestro antiguo ser. Eso vale. Tienes que escucharlo. Antiguo ser y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Públicamente se declara la fe y la confianza en Cristo. Dicho esto, obviamente, ¿por qué traigo esto a colación? Esto es bien sencillo, Corillo. ¿Por qué digo que la palabra se está prostituyendo? Porque tenemos un Faruco. Tenemos diferente, un Almighty. Tenemos varias personas. Cuando vamos, ok, vamos a empezar porque las reglas del cristianismo no se pueden cambiar. Dejen de cambiar las reglas para beneficio propio o para poder tener libertinaje que no está en las reglas originales. Cuando usted va a un país, a visitar un país, y usted quiere vivir en ese país, usted tiene que ser las reglas de ese país. Si no, usted no puede vivir ahí. Lo mismo pasa con las religiones. Sea budista, sea talibán, o sea, de los que cree, qué sé yo, en lo que sea, tú tienes que seguir unas reglas. Y la gente ha cogido la manita de querer cambiar las reglas a su beneficio propio. Y eso está mal. Lo dice el bautismo. No lo digo yo, Corillo. Lo que están viendo en la página, que lo voy a volver a ponchar. Esto es, obviamente, de una iglesia. Eso son las reglas comunes y las reglas reales de lo que significa el bautismo. Yo creo que cuando, ¿verdad? Yo no creo que Adianchi vaya a ser un cristiano. Yo creo que Adianchi lo que está buscando es ser mejor persona. Se va a refugiar en el Señor. Pero ahora decir voy a evangelizar, voy a predicar, es algo acelerado. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer varias cosas antes de treparte un altar. Y me va a decir, ¿cree quién tú eres? Que yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Es que eso lo dice el libro. El libro que tú te vas a someter a seguir te da unas reglas. Y una de ellas es prácticamente renunciar a los placeres mundanos. Renunciar al viejo hombre. Te lo dice. Obviamente, cuando te vas a bautizar, eso es lo que significa que voy con esto. Tú no puedes decir, ser pastor. Tú no puedes vivir en el evangelio con la entrada de dinero del viejo hombre. Porque cuando tú haces un bautismo, tú matas a ese viejo hombre. Si tú quieres realmente seguir las reglas del evangelio, tú tienes que hacer lo que las reglas dicen. ¿A qué voy con esto? Me van a decir, Chris, no, que yo voy a vivir, que cómo me voy a sostener, que eso no es así, que después con qué chavo. Ok, espérate. Yo no soy el que se quiere meter al cristianismo. Eres tú. Si tú no quieres aceptar esas reglas, no te metas al cristianismo. Tú eres un tipo de cristiano o un tipo de evangélico. Pero no eres un evangélico completo. Porque no sigues las reglas que están estipuladas para esa religión. ¿Por qué tiene que morir el viejo hombre? Porque obviamente tú cometiste unos pecados. Obviamente tu bautismo significa la muerte del viejo ser y la resurrección de uno nuevo. Uno nuevo que no va a cometer los errores que cometió el pasado. Y hay otra parte en la Biblia donde dice, Jesús es mi pastor y nada me faltará. Cuando Jesús es mi pastor y nada me faltará. Y también dice que Jesús es el dueño de oro y la plata. Te está diciendo a ti que supone que tú confíes en él para que a ti no te falte nada. Si tú no tienes confianza de renunciar a tu viejo hombre, tú no estás en nada. O sea, mejor quédate detrás del banquito escuchando la palabra que te edifique, que seas mejor persona, sé tu mejor persona. Pero si tú sabes que no vas a aceptar las reglas que conlleva el evangelio, no te metas ahí. No quieras ser evangélico. No quieran, dejen de cambiar, dejen de prostituir la palabra evangelio. Dejen de cambiar las reglas a su bienestar, a su beneficio propio. No, que yo puedo ser evangélico, pero ponerme cadena. No, que yo puedo ser evangélico, pero cantar esto. No, que yo puedo ser evangélico, pero sigo vendiendo droga. No, papá, no. Estás perdiendo el tiempo. Tú estás engañándote tú mismo. Si esa religión, desde antes que tú nací, ya tiene una regla. ¿Quién carajo eres tú para cambiar esa regla? Mira, me alegro por la de Yankee, ojalá le vaya muy bien, que se sienta bien con él mismo en su interior y todo lo más bonito. Pero Corillo, ya está bueno de estar queriendo cambiar la religión a como nosotros queremos. ¿Me entiendes? Es como que ya, mano, o sea, dejen de pensar que la religión se moderniza, no se moderniza. Porque de eso se trata. El reino de los cielos es un privilegio que no todo el mundo puede tener. El privilegio se gana. Y no se gana con las comodidades que tú tienes en la carne, en el mundo. Se ganan con los sacrificios que tú haces en este mundo para seguir las reglas del libro, para poder ganarte la vida eterna en el cielo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú quieres meterte a esta religión, por lo menos sigue las reglas. Así de simple. Diablo, es que no me siento cómodo siguiendo las reglas. Pues no te metas. O si te vas a meter porque tú sientes que te sana y te purifica, pues métete, escucha, pero no participe. No quieras llevar la religión de una manera como la que no es. Ya está bueno de estar, tú sabes, cambiando, ¿no? Porque la juventud no. Mire, y esto también era un mensaje para los pastores. Pastor que va a escuchar este contenido o cristiano que va a escuchar este contenido. Dejen de cambiar las reglas en su iglesia para simplemente atraer jóvenes. No. Las cosas son como son. Ustedes saben que si el infierno es real, es real. Si el cielo es real, es real. Y se gana de la única forma que lo dice la Biblia. No lo dice ningún otro humano ni que no, que yo soy joven, que los tiempos cambian, los tiempos cambian, cojones cambian los tiempos. Está bueno ya. Está bueno ya de prostituir la religión. La religión es como es. Tú quieres participar, sigues las reglas. No quieres seguir las reglas. No, no eres. Eres un tipo, un imitador de la religión. No eres este evangélico porque no quieres seguir las reglas. Eso es como un católico decir, no, yo no estoy católico. Quiero ser católico, pero no quiero ser la Virgen María. Pues no eres católico. No eres católico porque la Virgen María en la religión católica es importante. Ah, no, pero es que para mí no es, pero yo quiero ser católico. Pues tú no eres católico. Tú quieres ser un tipo de católico que estás creando una religión tú mismo. Dejen de prostituir. Dejen de querer cambiar las cosas. ¿Sabes? Ya está bueno de escuchar gente como que se cambia, ¿no? Que la religión se moderniza. Tenemos un Brian Caro. Tenemos diferente gente que ha llevado esta religión a otro nivel. Y muy bueno. Puedes edificar vida. Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero están cambiando las reglas de lo que se estipuló desde el día uno. Mano, ya está bien. Para mí es más que suficiente. Si tú te sientes cómodo en la religión y yendo como visitante, perfecto. No tomes partes que no te corresponden. No tomes partes que tú no te has ganado. ¿Me entiendes? Y más si vas a seguir viviendo con el dinero y con las cosas del viejo hombre. Y ustedes saben lo que me hicieron, las regalías de sus músicas. Porque ustedes, muchos de ustedes saben que sus músicas tal vez hizo daño. Y que no fue correcta para el Señor. Ah, no, pero Chris, yo voy a donar el dinero. Sí, pero tú no vas a donar todo el dinero. Y la Biblia te dice que cuando tú entierras al... Cuando tú te vas a bautizar y tú vas a enterrar al viejo hombre, tú renuncias a todo eso, a todo. Porque tú sabes que una vida en el Señor te llena y no te va a hacer falta nada. Pero no te va a hacer falta el dinero del viejo hombre. Y yo sé que a ustedes no les va a gustar esto porque ustedes saben que esto no es real. Pero yo no soy el que quiere ser cristiano, son ustedes. Son ustedes los que se quieren meter aquí. Son ustedes los que quieren cambiar las reglas del Evangelio y esto no se cambia. Disculpen, pero si el cielo tiene calles de oro, no porque ustedes digan va a tener calles de alcohíri, va a tener calles de alcohíri. No, la Biblia está clara, papá. Te gusta o no te gusta. Y yo no soy el más creyente, pero me molesta de que la juventud, de que la gente quiera imponer cosas en lugares donde ya estaba estipulada una regla. Esta es mi casa, estas son mis reglas. Tú quieres vivir aquí, sigues mis reglas. Si no, no vives en casa de Chris. Vivo en una casa parecida a la de Chris, pero diferente, porque no son mis reglas. No puedes decir que vives aquí si no vas a seguir las reglas de aquí. Lo mismo pasa en cualquier tipo de religión, en cualquier país, en cualquier lugar. Hay unas reglas que hay que seguir. Usted no las sigue, usted sufre los castigos. Yo creo que no somos torpes, no somos morones, somos bastante adultos en esto. Esta es mi opinión. Yo sé que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo. Ahí están los comentarios, yo siempre tendo a leer los comentarios. Esta es mi opinión, pero mi opinión es una realidad. Una realidad que hay alguien que ya se la tenía que haber dicho hace tiempo. Despierten de la maldita fantasía y dejen de que cambien las reglas por la modernización. La religión no se cambia, ninguna religión se cambia. Porque el cielo no es un capricho, es un privilegio que solamente los que trabajen por él lo van a tener. Te guste o no te guste. Ahí lo que hay son dos opciones. O sigues las reglas y te vas para el cielo, o haces lo que te da la gana y te vas para el infierno. Eso según la religión, no lo dice DJ Chris, lo dice la religión. Así que simplemente, si te gusta bien y si no, pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. Yo te la dejo ahí. Nada. Espero que te haya gustado el contenido. Me tenía que sacar esa espinita del corazón, porque ya veo como que mucho lo que es Juan Mayri, lo que es Faruco, lo que han sido varios exponentes que ahora todo el mundo se convierte, pero quieren vivir una vida como el flow mundano. Y yo digo, pero no, espérate, no, no, eso no es el camino correcto. Yo tenía que sacarme esta espinita de aquí. Me la tenía que sacar. Pero nada, si te gusta lo que es, mis redes sociales están saliendo en pantalla otra vez. Junto a mis sponsors, así que nada, puedes seguirme en cada una de ellas. Obviamente este canal voy a tratar de subir contenido frecuentemente. Si te gusta, suscríbete, activa la campanita. Si lo estás viendo a través de Facebook, dale like al fanpage y comenta que yo te doy la dice que no te va a gustar esto porque a nadie le gusta escuchar esto. Pero esta es la que hay, esta es la real. Y como bien, siempre digo y cierro con esto. Si te gusta bien, si no, al carajo. Yo me voy. Yo me voy.